Rápido y completo, que la radio te puede ofrecer ahora. Seguí escuchando. 8.07 en la mañana, sigue subiendo la temperatura sigilosamente, ahora está en 10 grados 4 décimas. Lamentablemente en San Luis se reaviva el fuego y hay más de 100 evacuados. Ya han sido devastadas 8.500 hectáreas, hay más de 100 evacuaciones. Está ahora amenazada el área poblada de Villa La Quebrada, en la mencionada provincia. Se reavivó ayer por las altas temperaturas, el foco ignio, el viento lamentablemente intensifica la preocupación. Y bueno, la verdad es que cuando se estaban preparando para levantar el operativo, donde se había trabajado intensamente, se dieron cuenta que la situación se había agravado. El incendio acosa a San Luis hace 10 días y hay preocupación porque, repito, el fuego se reavivó y los evacuados están rondando el centenar. Y un hecho realmente insólito, un hombre disfrazado del zorro fue detenido tras una falsa alerta por tiroteo en el aeropuerto de Los Ángeles, que estaba a punto de abrir completamente sus puertas el domingo por la noche mientras la fuerza de seguridad finalizaba los registros. Las informaciones sobre un tiroteo en Los Ángeles acabaron siendo un gran ruido solamente. No hubo tiros ni heridos y se estaba desarrollando una investigación para establecer el origen de la denuncia. El aeropuerto da cuenta que hay un individuo que se disfrazó del zorro y fue detenido por la policía y hay varias terminales que habían sido registradas y que habían sido declaradas seguras y por ende reabiertas. Ahí estamos hablando del episodio que tuvo lugar ayer en el aeropuerto LACS, el aeropuerto de Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos y el aeropuerto es el séptimo en el mundo en término de tráfico. Vamos a ir a la economía con auspicio a las 8 y 9 en la mañana del lunes. Presenta Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. Y destacamos y agradecemos que nos atienda Héctor Daer, es uno de los tres hombres que comanda la CGT desde hace pocos días. Así que antes que nada le vamos a desear mucha suerte. ¿Cómo le va Héctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día Ari, ¿cómo estás? Bien, acompañado de Claudio Slotnik. ¿Qué tal Héctor? Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal Claudio? Bueno, la primera pregunta, que digamos en un clima de efervescencia, si se quiere social, digamos con aumento del desempleo, con el kirchnerismo en la calle reclamando justamente medidas. ¿Cuál es su primera visión, su primer análisis ahora como titular, como uno de los titulares de la CGT? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que construimos un instrumento a través de una institución que representa el sector mayoritario de la sociedad para discutir los temas que sean necesarios con el poder político, con los empresarios, con la sociedad en su conjunto. Después la efervescencia, sí, hay efervescencia en real y hay otra efervescencia que también se manifiesta más por alguna intencionalidad política que otra cosa. Y lo que sí tenemos en claro es que la CGT va a tener una estrategia propia en la reivindicación y defensa de los derechos que representamos. Por supuesto, tener una reunión con cuatro ministros e ir a plantear las reformulaciones de medidas que se han tomado que nosotros creemos que están equivocadas y que son perjudiciales para los trabajadores. ¿Alguna de esas medidas, cuáles serían, Héctor? Miren, hay una que es muy concreta. Nosotros veníamos hablando de lo nocivo que venía siendo la caída del consumo y el ingreso de importaciones. Y hoy hay datos muy claros, que hay una nota muy clara de Ismael Bermúdez que habla que crecieron el 20% de las importaciones de bienes de consumo. Si hay caída de la economía, hay caída del consumo. Y encima de lo que consumimos, el 20% más que lo que consumíamos antes de productos importados, creo que estamos debilitando toda la estructura productiva y una estructura que da trabajo, porque aparte lo que importamos es lo que más mano de obra intensiva tiene, ¿no? Así que estas son preocupaciones, más allá de todos los temas de agenda que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con la alta carga tributaria que tiene el salario y que perjudica a los trabajadores y demás, ¿no? Hace poco Hugo Moyano, ya formalmente retirado de la CGT, no realmente, siempre va a ser un referente, se reunió con Macri. ¿Ustedes creen que va a suceder lo propio con ustedes próximamente, que van a estar en Olivos con el Presidente? Sí, lo que pasa es que previo a eso queremos tener una agenda de reunión. Por eso es que queremos hablar con el Ministro del Trabajo, con el de Producción, con el de Economía y con el de Salud. Para nosotros es fundamental ir a una reunión con el Presidente y avanzar ya con temas de agenda, que ambos sepamos qué es lo que vamos a conversar. Si no, vamos a ir a una reunión, como se acuerda la que ocurrió cuando fue que se reunió a los empresarios para firmar un acuerdo en el que por otro lado estaban los dirigentes sindicales que no sabían ni siquiera que iban, bueno, creo que esto no tiene que suceder más. Creo que hay que aprovechar los momentos que tengamos esas reuniones para avanzar en concreciones de temas que tengamos que resolver, ¿no? O sea que si el Gobierno, como trascendió, estaba en búsqueda de un acuerdo social convocando a ustedes, a los empresarios, primero hay que ir con, digamos, en el caso de ustedes, quieren reuniones con el Ministro del Trabajo y otros ministros antes de aceptar, en todo caso, una convocatoria del Presidente. No, si convoca el Presidente, digamos, vamos a ir. Lo que pasa es que no podemos ir a sacarnos una foto que genere expectativa en toda la sociedad y que nos vayamos de ahí con enunciados, ¿no? Claro, claro. Nosotros lo que queremos es que los enunciados ya estén preestablecidos, pueden ser de nuestra parte o en común o que los establezca el Gobierno, pero saber a qué vamos y a ver si podemos avanzar en cosas, ¿no? Héctor, ustedes están... Y no generamos expectativas que después no se cubren. Claro. Sí, ese tipo de reuniones es sabido que se tiene que concretar cuando ya se avanzó en las instancias previas, coincido con usted, no tiene mucho sentido. Héctor, yo a usted lo veo como en el medio, creo que no habrá sido demasiado partidario de lo que dejó, pero bueno, no quiero opinar por usted, le voy a hacer la pregunta. ¿Qué opina de lo que pasó este sábado con la marcha de la resistencia? Hay quienes dicen que el PJ dejó solita a esta parte de la política, de un kirchnerismo más aglutinado en sectores no tan peronistas. Bueno, primero su lectura, porque también ahí le están pidiendo de alguna manera a ustedes que vayan a la guerra, que vayan al paro, que vayan al conflicto. Bueno, ¿qué opina usted de la marcha de la resistencia? Bueno, primero, digamos, voy a opinar desde dos lugares. Primero, creo que cortarse solo un grupo para pretender ser la vanguardia del peronismo en el momento, donde es necesario una autocrítica, donde es necesario un debate sobre las cosas que pasaron, me parece totalmente absurdo, ¿no? Y creo que así terminó, digamos, y por eso fue tan poco concurrido y demás. Y por el otro lado, creo que adjudicarse, ser la vanguardia de los trabajadores, me parece que ahí es peor todavía el error que cometieron, porque eso es subestimar a las organizaciones sindicales que son la representación genuina que tienen los trabajadores, ¿no? Y más en este momento, donde esa representación genuina la vamos a extender y vamos a coordinar y vamos a tratar de acompañar todo un proceso para que no solo los trabajadores que están en la formalidad tengan soluciones, sino los que están en la informalidad también. Y me parece que arrogarse la representación de los trabajadores es por demás peyorativo con respecto al movimiento obrero, ¿no? Me parece que ahí fueron un doble error, un doble error en términos políticos y en términos sindicales. Claro, yo decía, ustedes quedan a la mitad del camino porque no están ni con estas posturas extremas ni tampoco están avalando lo que hace el gobierno. Entonces ahí veo coincidencias con su referente político, ¿no? Con Sergio Massa, que dice, nosotros si hay que colaborar es lo que consideramos que hay que colaborar, vamos a colaborar, no vamos a oponernos por oponernos, pero bueno, permanentemente le está señalando, en el caso de Massa, el gobierno le está marcando la cancha y le está señalando los errores, sin por eso estar preparando actitudes destituyentes o sediciosas. Yo lo veo a usted en ese camino, como diciendo, ojo Macri, que hay muchas cosas que están mal, pero tampoco yo me voy a convertir en un realizador de paros permanentes, ¿no? ¿Esta sería la lectura o estoy equivocado? No, no, digamos, a ver, uno primero que nada es un dirigente sindical y lo que tenemos que tener desde la CGT, que es un órgano, por demás plural, una estrategia propia, porque acá no se trata de que el paro sea un tema en sí mismo, ¿no? El paro puede ser el instrumento para lograr objetivos. Y lo que tiene que tener en claro la CGT es cuáles son los objetivos que quiere lograr y cómo llega a esos objetivos, ¿no? A partir de ahí hay que transitar una estrategia. Para algunos es que no comparten esta estrategia, lo único que encuentran es el camino de erosionar al gobierno, porque diciendo, bueno, este gobierno no va a cambiar, este gobierno no va a cambiar, algunos hasta tienen la bravuconada de decir, este gobierno se cae, que se vaya, yo cuánto. Y la verdad que nosotros tenemos por demás responsabilidad en esto. Primero y principal, defendemos la democracia, y defendemos derechos que representamos, ¿no? Fíjese que también se da muchas veces, ¿no? Que los que no hicieron nada para ganar las elecciones, hoy son los que más fuertemente están planteándole discusiones al gobierno, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser fruto de un gran debate político en el peronismo, pero más allá de eso, el movimiento obrero tiene su propia estrategia y la va a llevar adelante. Digamos, no lo van a correr ni por derecha ni por izquierda. Está muy bien, esa es la síntesis de por qué decía que están un poco en el pasillo central. A ver, Claudio. Bueno, Héctor, este año fue, digamos, un año de pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. Mi pregunta número uno es si ustedes tienen medido de cuánto es esa pérdida de poder adquisitivo, y la segunda es mañana ustedes se van a encontrar con el Ministro de Trabajo, tengo entendido. ¿Qué le van a reclamar puntualmente? Bueno, la verdad que son todas sorpresas. No, digo por lo de mañana, por la reunión con el Ministro de Trabajo. Nosotros hoy estamos cursándole la carta, pidiéndole la audiencia a una reunión conjunta a los cuatro ministros. Pero bueno, ayer también se corrió que el jueves no recibe Macri, creo que el jueves Macri no está en el país. Claro, porque se va a China. Por eso, por eso. Pero salieron en importantes diarios que el jueves no recibía. Pero bueno, a ver, es verdad que hay una posible caída del poder adquisitivo, por lo menos en el primer semestre que fue bastante violenta. Las paritarias fueron muy heterogéneas. Hay muchos gremios que firmaron por seis meses, otros que firmaron por un año. Bueno, esto lo va a ir viendo cada sector, cada actividad, y seguramente vamos a ir recomponiendo por las vías que sean posibles el poder de compra del salario. Esto no tengan dudas. Lo que pasa es que no hay una línea vectora sobre esto, si no va a haber diversas estrategias, porque son, vuelvo a repetir, muy heterogéneas las paritarias de la forma que se han firmado. Y con respecto a los planteos, vamos a plantear el tema de la reconsideración de la política comercial exterior. Hay un tema que nos preocupa, que es que se declare a China como economía de mercado. Esto haría que, para comercializar, cuando nosotros decimos que hay productos que se producen con dumping, en vez de ellos comprobar que no hacen dumping, nosotros tendríamos que estar comprobando que hay dumping, lo cual va a dificultar muchísimo y puede haber mucho fraude en ese tema. Y el fraude termina siendo el ingreso al país, productos de consumo por debajo de su costo, lo cual destruiría el trabajo argentino. Eso, por un lado, que se mande al Parlamento de forma urgente el proyecto de ganancias que se anuncia y se anuncia y no se resuelve. Bueno, a ver cuáles son los parámetros de perspectiva en términos tarifarios, en términos de inflación y demás. Bueno, Claudio, dale. La última. Héctor, el gobierno está pensando en tratar de imponer un tope, se habla del 20, 21% en los salarios del 2017, porque piensan que la inflación será la mitad de este año, por lo menos. ¿Ustedes aceptarían ese tope si les dicen que la inflación no va a superar el 17%? Esto hay que verlo en la cancha, digamos. Este año también el tope era... 25, supuestamente. El 25% y mi gremio firmó el 35%. Digamos, hay que ver, hay que ver. Ojalá que el gobierno pueda domar la inflación, no con una recesión, porque ahí estaríamos peor, caeríamos en una inflación que es peor que la recesión todavía, pero esto lo vamos a ir viendo, digamos, lo vamos a ir viendo. Bueno. La inflación no la quiere nadie. ¿Cómo, perdón? La inflación no la quiere nadie, porque los que más se perjudican son los que tienen ingresos fijos, ¿no? Así es. Bueno, la última la hace Pablo Mendelevich. Pablo, te está escuchando el secretario general de la CGT, Héctor Daer. Buen día, ¿qué tal, Daer? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, usted es diputado nacional y como diputado tiene que tratar la ley de acceso a la información. ¿Es verdad que usted no quiere que la ley de acceso a la información permita obtener información sobre el dinero que circula entre el Estado y los sindicatos? Sí, cuando... Sí, hay una equivocación. El texto original hablaba de aportes y contribuciones. Digamos, yo por el aporte del trabajador no tengo que rendirle cuenta más que a los afiliados a mi gremio. Y es público a los afiliados de mi gremio porque esto se resuelve en una asamblea cuando se aprueban todos los balances y la contabilidad y demás. Cuando se hablaba de esta información sí quedó aclarado que si llegara a existir la posibilidad de que haya dineros del Estado que por cualquier índole ingresan, fondos públicos habla precisamente, ingresan a alguna organización sindical, esos tengan información pública sin ningún problema. Ahora, los fondos que son propios de la organización sindical, el que tiene que estar informado son los afiliados de la organización sindical como marca la ley, aparte, ¿no? Héctor, le hago yo la última. ¿Entiendes lo que le... la diferencia? ¿Entendiste, Pablo, la diferencia? Sí, sí, sí. O sea, usted está a favor de que se pueda... Los afiliados puedan saber el manejo de los dineros que hacen los sindicalistas, pero está en contra de que se pueda conocer eso de parte de cualquier persona, que no puede acceder a la información... No, no, no. Cuando hay fondos que vienen del Estado, esos fondos son públicos, porque la ley específicamente habla de fondos públicos. Entonces, lo que uno puede tener es una estrategia propia de su sindicato, y esa estrategia no tiene por qué ser conocida por los empresarios, por ejemplo. ¿No? Pero, digamos, ahora, si existen fondos públicos que ingresan a un sindicato, esos fondos públicos son públicos y ante el acceso de cualquiera. Héctor, hace poco salió la ley que pone freno en la reelección de intendentes, concejales, legisladores, y muchos apuntaron a ustedes, a los sindicalistas, que en muchos casos se van perpetuando en el poder. ¿Usted cree que también habría que poner un límite a la reelección de los dirigentes sindicales? Mire, este es un debate más largo. Cuando uno está gobernando, tiene que equilibrar una balanza, y a veces ese desequilibrio gira para un lado, y después la alternancia hace que se corrija y demás. En el caso de las organizaciones sindicales, los intereses son mucho más claros y más concretos. Por eso no lo venía por ese lado de corrección. Pero aparte hay otro dato que uno lo percibe. En la experiencia, en la actividad sindical es un valor agregado muy importante. Con lo cual creo que sería un error. En muchas organizaciones sindicales hay cuadros de reemplazo. En otras organizaciones sindicales no se tienen esos cuadros, y me parece que sería, en algunos casos, pérdida importante para la organización que se limite que compañeros tengan que dejar la función. Bueno, le agradezco por estos minutos de conversación, Héctor. Buen día, gracias. No, aunque tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Por supuesto que de todo lo que hablamos, lo último yo no lo comparto con Héctor Daer. Pero bueno, son argumentaciones, Pablo, que nos da Héctor, diciendo que en muchos casos, ante la falta de cuadros de experiencia, es imprescindible reelegir al que ya está hace varios años a cargo del sindicato. Sí, bueno, Héctor Daer lleva 16 años en sanidad. Sanidad, sí. Así que... Sí, podemos decir que se cura en salud. Bueno, ya vuelvo contigo, Pablo, 828. El cronista en primera plana, Claudio. El freno al tarifazo congeló inversiones de gasíferas por casi 4.000 millones de pesos. Sí, es un tema obvio. O sea, que trascendió el gobierno, el gobierno, trascendió el fin de semana que el gobierno planteará en las audiencias públicas del próximo día 16 que el tope, como mucho, el tope del ajuste de tarifas, como mucho, llegue al 300%. ¿Y por qué no quiere darlo por cerrado? ¿Y por qué Rogelio Frigelio, el ministro del Interior, adelantó que antes de ir a la audiencia consultará? Habrá consultas con gobernadores, con consumidores, con las asociaciones de consumidores y con la oposición. Y ahí tendrán redondeado de cuánto será el incremento. Bueno, mucho de lo que nos dijo recién Daer es lo que ya se anticipaba hoy en algunos medios, que se condiciona la foto con Macri a que no sea solo una foto, a que cuando se sientan con él tengan respuestas a sus reclamos. Además, esta actitud de una CGT que va por el medio, ni avala el gobierno ni va a la marcha de la resistencia. Y el sábado esto quedó claro, es una CGT masista esta, Pablo, ¿no? Tiene un 66% de componente masista. Claro, Daer y Acuña son masistas. Bueno, y justamente Acuña hizo un acto este fin de semana en el Luna Park para festejar el Día del Niño, 5.000 personas. Acuña es el titular del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio. La figura invitada fue Masa, que dijo, vino un nuevo tiempo, el camino es el reclamo y la propuesta, y no la violencia y la protesta. O sea que aquí vamos a tener una CGT. Que yo no digo que no le va a poner palos en la rueda a Macri, pero que se va a querer diferenciar de la CTA y de los sectores que están abroquerados a la izquierda y que fueron el sábado a la marcha de la resistencia. Yo escuché a un Daer muy cauteloso. Bueno, muy moderado, siempre fue así. Y además era un hombre que hace muchos años que no acumulaba con el kirchnerismo. Yo lo conozco hace años, hemos tenido charlas en off y no era enamorado precisamente del kirchnerismo, por lo menos en los últimos años. Bueno, de la economía, ¿hay que decir algo más para cerrar el auspicio? Y mirá, yo algo le pregunté a Daer, lo que el gobierno...